La madre de Isa, esa la he hecho bien, tiene un núcleo, un sustantivo, un determinante y un síntoma proposicional. Lo que se ha hecho bien es que esto va dentro de esto. Esto está formado con una proposición o una B. Harto del ruido de los coches. Ha puesto harto y ha puesto, no sé lo que ha puesto, S, V, ¿o qué ha puesto? Síntoma, ¿no? No, no es un verbo, esto es un adjetivo. Entonces cuando tú me dices que reconoces los tipos de palabras y yo te digo que no, yo tengo razón. Porque es un verbo. No es que yo tenga razón porque yo quiera llevar la razón. Tengo razón porque lo que quiero es que mejore y la única forma de mejorar es hacerle caso al profesor. Porque me he confundido, porque ya sabes, estoy harto de lo que han jugado y ya me he reído. Yo estoy bueno, entonces bueno es un verbo. Y luego, esto, y esto es más de lo que os van a preguntar, me da igual, ya os digo que os voy a preguntar más de lo que os van a preguntar para que sepáis más. Esto está compuesto por dos, uno dentro de otro. Entonces esto es un sintoma adjetivo. Lejos de la casa de tus primos, ¿sabes? Ha puesto sintoma adverbial, aquí pone adverbial, y aquí fuera pone sintoma adverbial. Te pido, mira. De la casa de tus primos, un sintoma adverbial, y dentro tiene otro. Con las primas de Carlos. Esto es sintoma adverbial. Sintoma adverbial, y luego dentro otro. Siempre tiene una preposición, y un sintoma adverbial, un determinante, un nombre. Allá lejos, bien, un sintoma adverbial, y tiene dos adverbios. Muy contento de tu nota, puesto de contento, un sustantivo, contento, un adjetivo. Entonces sería un sintoma adjetivo. Formado por un adverbio, más un adjetivo, más un sintoma preposicional. Aquel otro coche rojo, de marca Renault. Muy bien, sintoma nominal. Tiene dos determinantes, más un nombre, más un adjetivo, más un sintoma preposicional. Sin freno. Ha puesto sintoma nominal, y ha puesto que esto es una preposición. ¿Vale? Se tiene que saber las preposiciones. Los chicos. El conte las ha inventado. Esta tiene un sintoma nominal. Está formado por un adjetivo. Y esto sería otro adjetivo. Sintoma adjetivo. Que tiene un adjetivo, el primo, de Marte. O sea, complementa a chicos. Y esto también. Y cansado de tus mentiras, puesto que cansado es un sustantivo. Cansado es un adjetivo. Si es un mentira, un sintoma nominal, esto sería un sintoma adjetivo. Se ha hecho bien cinco de diez. Dice que te lo saben, o no te lo saben. y se puede ver